¿Qué es la prioridad de las empresas? Las prioridades de las empresas están cambiando de una manera acelerada. Hasta hace un año, 12, 18 meses atrás, la prioridad era claramente crecimiento, busca de talento para que acompañe el crecimiento. Hoy en día eso ha cambiado de una manera clarísima y ha dejado de ser la principal prioridad o foco de la gestión. Y ahora más bien estamos viendo que es busca de eficiencia, reducir costos, finalmente ser más competitivo. Y eso es algo natural en un contexto en donde el crecimiento en la mayoría de negocios se ha desacelerado de manera importante y muchos otros también han desaparecido. Hay un número importante de empresas que este año están teniendo menores ventas que el año pasado y de ventas derivadas de volúmenes menores. Ni siquiera es un efecto de venta, de top line, es volumen. Yo creo que ahí hay dos formas de verlo. Uno es los objetivos que puedas lograr en el corto plazo y lo segundo es lo que puedas lograr en el largo plazo. Yo creo que en el corto plazo las empresas van a poder, de alguna forma u otra, reducir sus costos y darle cierto aire a las organizaciones. Yo creo que ese no es el desafío. Y de hecho la encuesta también lo dice, la mayoría de CEOs plantean que el porcentaje de reducción de costos al cual deben aspirar es relativamente bajo. Están hablando de 5, máximo 10%. Lo cual te dice que para lograr eso tienes que poner en sitio principalmente acciones de corto plazo. El gran desafío para mí es el objetivo que tú tengas en el largo plazo, el cómo aseguras tener una posición competitiva sostenible y que se derive de una eficiencia interna. Y para eso sí creo que necesitas poner en práctica nuevas formas de gestión, nuevas metodologías, que te den la posibilidad de introducir nuevas prácticas, que te den sostenibilidad en la estructura de costos. Y ser agresivo en ello. Al final, si tú ves cuáles son los palanques de creación de valor, uno es crecimiento, pero muchas veces el crecimiento no depende tanto de uno, depende más del mercado, del entorno en el que operas. Y el segundo es rentabilidad o eficiencia, y eso sí es algo que depende claramente de las gerencias. Entonces hoy en día es allí donde está el potencial de creación de valor, y para hacerlo de una manera sostenible en el tiempo, que te dé ventaja competitiva, necesitas introducir nuevas prácticas. Y no lo estoy viendo. Yo creo que ahí es donde está la gran oportunidad. Y yo te diría que hay de todo un poco, ¿no? Hay algunas que sí están empezando a invertir, porque se están dando cuenta de que si no toman acciones ahora, pues la coyuntura no mejora, se van a encontrar en problemas. Hay otros que están siendo un poco más tímidos, que están quizás siendo solamente tomando las decisiones de corto plazo, que les permita dar un poco de respiro, pero no están todavía convencidos de la necesidad de invertir. Invertir para ser productivo, no de invertir para crecer. Y eso es algo que, digamos, otra vez es un cambio de mentalidad y de chip que las empresas tienen que poner en sitio. En los últimos 15 años nos hemos acostumbrado a invertir para crecer. Digamos, el tipo de inversión que necesitas ahora es diferente. Es una inversión para ser eficiente. Y eso va por muchas veces automatizar, muchas veces por invertir en maquinaria nueva, pero también en prácticas y formas de operar, que no es obvio. No es algo que el día de mañana tú dices, me compro esta máquina y soy más productivo. Muchas veces pasa porque los equipos gerenciales, los equipos operativos, cambian su forma como miran el proceso, cómo introducen mejora continua, cómo de alguna forma u otra logran generar mayor productividad en la gente, no en las máquinas. Entonces, todo eso pasa por, efectivamente, invertir.